La Fiscalía de Estados Unidos vinculó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, con Iván Reyes Arzate, la reina excomandante de la Policía Federal que fue condenado en Chicago por filtrar información sensible al cártel de los Beltrán Leiva. Según difundió Vice News, la dependencia indicó en un documento judicial que García Luna supervisaba la unidad especial de la Policía Federal entrenada por la DEA que comandaba Reyes Arzate. En un comunicado, el Departamento de Justicia refiere la relación entre Reyes Arzate y García Luna. A cambio de al menos cientos de miles de dólares de sobornos, Reyes Arzate ayudó a los cárteles mexicanos a canalizar la cocaína a los Estados Unidos.